¡Ey! ¿Qué pasa famos de Sony? ¡Boo! ¡Madre mía amigos! Microsoft ha hablado sobre el tema de las consolas mini y atentos amigos porque os voy a contar lo que piensa Microsoft sobre esto Realmente las consolas mini las empezó Nintendo, realmente claro, esta compañía Nintendo lo que quiere es sacar dinero a toda costa Entonces, claro, ¿qué pasa? Nintendo es una compañía que lleva en el mercado muchísimos años ¿Años? Pues por ejemplo, si no recuerdo mal, la Nintendo NES, la primera consola de Nintendo de sobremesa, salió a la venta en el año 83 Entonces, ¿qué pasa? Nintendo juega con la nostalgia de la gente, ¿no? Mucha gente ha crecido con consolas de Nintendo Entonces, claro, sabía que vendiendo consolas como la NES Mini o la Super Nintendo NES Mini iban a ganar bastante dinero y de manera fácil y sencilla Sony, nuestra queridísima Sony, ¿qué pasa? Que ha visto también los huevos de oro, ¿vale? También los ha visto, ha visto la gallina de los huevos de oro en este aspecto Ha dicho, ostras, nosotros sacamos al mercado la Precision original, si no recuerdo mal, en el año 94-95, ¿no? Entonces, claro, mucha gente pues creció con la primera Precision original Entonces, ¿qué ha dicho Sony? ¿Qué ha dicho? Pues, lo mismo que Nintendo Si podemos sacar dinero fácil y sencillo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Entonces, Sony ha decidido lo mismo Hace la misma estrategia que Nintendo Que es sacarle el dinero a sus usuarios a base de nostalgia Microsoft también podría hacer lo mismo Pero, en cambio, Microsoft, en un artículo que he leído Ha dicho que ellos no ven la necesidad de sacar ninguna consola mini ¿Sabéis por qué? Porque ellos prefieren ofrecer los juegos retro totalmente gratis a sus usuarios Señores fanboys de Sony y Nintendo Habéis escuchado bien Ellos prefieren ofrecerle los juegos retro totalmente gratis Gracias a la retrocompatibilidad O sea, para que veáis la diferencia entre las compañías de Microsoft, Sony y Nintendo Mientras Sony y Nintendo intentan sacar el máximo dinero a sus usuarios El máximo, repito, dinero a sus usuarios Quitándole la retrocompatibilidad de sus juegos a sus consolas nuevas ¿Vale? Tanto Nintendo Switch como la PlayStation 4 Microsoft no, amigos Microsoft no Microsoft pone la retrocompatibilidad ¿Vale? Podrían hacer lo mismo que hacen Nintendo y Sony Pero no Ellos no van con ese afán De sacar hasta el último céntimo a sus usuarios Lo vengo diciendo vídeo tras vídeo Día tras día A día de hoy la compañía que más cuida a sus usuarios Es Microsoft Lo tengo mega clarísimo, amigos Si me tuviese que comprar una consola No me compraría una consola de Nintendo o de Sony Para que me sacaran hasta mi último céntimo de la cartera Me compraría una consola de una compañía que me cuidase Que su afán no fuese el sacarme hasta mi último céntimo de la cartera En este caso hay que estar muy ciego Para no ver que Microsoft sí cuida a sus usuarios Y que no intenta sacarle hasta el último céntimo a sus usuarios Solamente hay que ver las políticas que tiene Microsoft Y luego las políticas que tiene Sony y Nintendo Que son lamentables El problema es que los fanboys de Sony y Nintendo No se dan cuenta de las cosas porque tienen puesta una venda en los ojos Pero yo amigos sí que me di cuenta E intento abrir los ojos a muchos más usuarios Así que realmente penséis como yo Dejadme en los comentarios Si penséis que tanto Sony como Nintendo Lo único que hacen es jugar con la nostalgia de la gente Para sacarle hasta el último céntimo Mientras Microsoft también podría hacer lo mismo Pero no, ellos lo ofrecen los juegos retro totalmente gratis Gracias a la retrocompatibilidad Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo Si os ha gustado por favor dale like y comparte Y como dirían los fanboys de Sony y tanto de Nintendo Tete, tete, eres un hater Hater, tete, tete, eres un puto hater Adiós Adiós